Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es jueves 27 de julio y están viendo una nueva edición informativa de PTV Noticias. Comenzamos destacando los asuntos más importantes de la jornada en titulares. La tasa de desempleo de Málaga sigue bajando y ya está por debajo de la media andaluza. La provincia de Málaga registra una media de cuatro robos diarios en los comercios. El Hospital Materno Infantil alplía los circuitos de seguridad y custodia de los recién nacidos. Arranca el trabajo de pretemporada para el Costa del Sol Málaga con la incorporación de la Internacional Sole López. La tasa de desempleo de Málaga sigue bajando y ya está por debajo de la media andaluza. Actualmente son 134.800 personas las que no tienen trabajo en la provincia. El paro ha bajado en Andalucía en 1.300 personas en el segundo trimestre del año, lo que supone un 0,17% menos que en el trimestre anterior, la menor cifra desde el tercer trimestre de 2008. La tasa de desempleo regional se sitúa en el 18%, mientras que la de la provincia de Málaga se coloca en el 15%, continuando la tendencia del primer trimestre de 2023, en el que se situaba en el 18%, aún por encima de la media andaluza. Ya en lo referido a la creación de empleo en Andalucía, entre abril y junio se registraron 52.600 ocupados más respecto al trimestre anterior, llevando el total de ocupados por primera vez en la historia en más de 3.300.000 personas. En términos interanuales, el paro bajo en Andalucía en 8.700 personas respecto al segundo trimestre de 2022, lo que supone una bajada del 1,15%, mientras que el número de ocupados subió en 101.600 personas de abril a junio de este año, respecto al mismo periodo de 2022. En este último segmento, Andalucía se queda en segunda posición, detrás de Cataluña, entre las comunidades autónomas en términos absolutos. La provincia de Málaga registra una media de cuatro robos diarios en los comercios. Las compañías aseguradoras nos sitúan entre las seis provincias españolas con más siniestros acumulados en 2022. Las compañías aseguradoras subrayan en sus informes anuales correspondientes a todo el ejercicio 2022 que en Málaga se encuentra entre las seis provincias españolas con más siniestros acumulados. Ocupa la quinta posición, por ejemplo, en robos en comercios. Fueron 1.253 a lo largo de este pasado año, lo que representa uno cada siete horas o prácticamente cuatro al día. También se mantiene en ese quinto puesto si nos fijamos en los daños producidos en los propios comercios. Fueron en este capítulo unos 20.000 en 2022, que hacen un promedio de uno cada 26 minutos. Y a dicho apartado se aportaron por las compañías casi 38.000 euros diarios. No obstante, el siniestro más repetido en inmuebles particulares de toda naturaleza sigue siendo el originado por goteras. Así fueron 116.000 los siniestros por goteras acumulados en suelo malagueño en este pasado año. Es prácticamente uno cada cuatro minutos y medio. Y de la misma manera está Málaga en la quinta posición del listado nacional en percances en comunidades de propietarios. Fueron más de 60.000 este pasado ejercicio, con lo que se produjo uno cada ocho minutos y medio. En este caso, los pagos diarios derivados de este concepto sumaron cerca de 63.000 euros. El juzgado de lo penal número 15 de Málaga ha condenado a una pena de multa al exdecano de la abogacía malagueña Francisco Javier Lara por desobedecer una resolución de un juzgado en relación con un servicio de guardia detenidos en mayo de 2020 durante el estado de alarma por COVID. La sentencia condena al entonces decano por un delito de desobediencia grave a la autoridad y se le impone una pena de 12 meses de multa con cuota diaria de 15 euros, lo que supone el pago de 5.400 euros. La Fiscalía de Málaga le acusó de un delito de desobediencia, mientras que el exdecano, al igual que su defensa, siempre mantuvo su inocencia y negó rotundamente todas las acusaciones, defendiendo que actuó por motivos de seguridad para los letrados. De hecho, Lara ha expresado su intención de recurrir la resolución dictada. El Pleno del Ayuntamiento ha dado luz verde a la moción popular para instar a ADIF a la mejora de la línea del AVE a Madrid y a que se coordine con Renfe para que se cumplan los plazos de las obras que se están ejecutando y que afecten lo menos posible a la prestación del servicio. El primer pleno del nuevo mandato ha dado cuenta de la mayoría absoluta lograda por el PP en las elecciones municipales, que ha tumbado la mayoría de las mociones presentadas por la oposición. También ha salido adelante por unanimidad un punto de la moción urgente presentada por el grupo municipal con Málaga relativa a la protección de la farola. El PSOE ha llevado al Pleno una moción poniéndole deberes al equipo de gobierno para que cumpla con los compromisos electorales. La moción votada en su totalidad no ha salido adelante. Por su parte, Vox ha llevado una moción relativa a mejoras en la Alcazaba, que se encuentra, según ellos, en un estado deplorable. La moción no ha salido adelante por el rechazo del Partido Popular. Sí ha sido, en cambio, aprobada por unanimidad una moción para mejorar los polígonos industriales. El PSOE de Málaga apuesta por Pedro Sánchez para que siga siendo presidente del gobierno. Los socialistas aseguran que con él la provincia tendrá cuatro años más de progreso y para seguir avanzando. El secretario general del PSOE de Málaga, Dani Pérez, ha destacado la contribución de los socialistas malagueños para que Pedro Sánchez pueda seguir siendo presidente del gobierno. Y ha resaltado que tras los resultados del domingo, la única opción posible es un gobierno presidido por Pedro Sánchez y liderado por el PSOE. Para Pérez, el resultado en Málaga suma para que Sánchez sea presidente. Por ello, ha agradecido a los más de 236.000 malagueños que han depositado su confianza en el PSOE. El resultado lo que dictamina es que la opción de gobierno de estos años, que los datos económicos, que el resultado de las elecciones solo tiene un camino. Y es cuatro años más de progreso, cuatro años para seguir avanzando en lo que son las políticas desarrolladas por el gobierno de Pedro Sánchez. Los datos de la economía están ahí. En el día de ayer conocíamos cómo el Fondo Monetario Internacional ampliaba y daba un 2,5% de crecimiento de los datos económicos para nuestro país. Y, por tanto, podemos decir que la senda del progreso iniciada hace cuatro años con el gobierno de Pedro Sánchez va a continuar. Por su parte, el secretario de Organización del PSOE de Málaga, José Bernal, ha apuntado que el resultado ha dejado claro el sentir de los españoles y españolas. Cada vez que a España le ha ido bien, a Málaga siempre le ha ido bien. Y a España le va bien cuando gobierna el Partido Socialista. Y vamos a tener un futuro inmediato de gobierno del Partido Socialista en España. A mí no me cabe duda alguna. Y por eso, esos proyectos de compromiso adquiridos con la provincia de Málaga van a seguir saliendo hacia adelante. Bernal ha recordado que el PSOE se ha quedado a solo 3.000 votos de diferencia en una provincia de millón y medio de habitantes, para poder alcanzar el mismo número de representantes de la anterior legislatura. La Junta de Andalucía ha aprobado en Consejo de Gobierno un límite de gasto para 2024 coherente con las reglas fiscales aplicables y los recursos de financiación con los que contarán las comunidades autónomas. El límite de gasto no financiero será coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto con las previsiones de las entregas a cuenta del Estado para el año 2024 y la liquidación definitiva de los recursos del Sistema de Financiación Autonómica de 2022, que debe realizar el Ministerio de Hacienda y también con el límite de deuda pública que corresponda a Andalucía. El Gobierno de Andalucía tiene muy claro que no va a hipotecar el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, todo lo contrario, vamos a seguir garantizando la prestación de los servicios públicos, la prestación de la educación pública, de la sanidad pública, de los servicios sociales, de las ayudas al empleo y todo en un escenario, insisto, de estabilidad general y también de estabilidad presupuestaria, por supuesto. Según la Junta, el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno se celebra en un contexto de incertidumbre que afecta a las reglas fiscales que serán aplicables en 2024 y a los recursos del Sistema de Financiación. La disolución de las Cortes Generales debido a las elecciones generales impedirá aprobar o, en su caso, rechazar por parte del Congreso, de los Diputados y del Senado los objetivos que proponga el Gobierno en materia de estabilidad presupuestaria y deuda pública correspondiente a 2024 para las comunidades autónomas antes del 1 de agosto, fecha en la que las comunidades deben comunicar su límite de gasto según el Ejecutivo andaluz. Por esta razón, el Consejo de Gobierno ha acordado mantener su compromiso de cumplimiento formal de la obligación de sometimiento al objetivo de estabilidad presupuestaria y regla de gasto, una vez sea aprobado por el Consejo de Ministros el objetivo individual para Andalucía. Fernández Pacheco ha insistido en que el Gobierno no ha comunicado las reglas de gasto ni las entregas a cuenta ni ha convocado los órganos de participación preceptivos. Algunos municipios malagueños se han visto obligados a intensificar las restricciones por la sequía, ocho de ellos con cortes de agua. Algunos han prohibido o reducido el uso de agua potable para baldeo de calles, riego de parques y jardines, lavado de coches fuera de los establecimientos autorizados o llenado y rellenado de piscinas. La situación de especial sequía que vive la provincia de Málaga continúa agravándose, lo que ha llevado a los municipios a intensificar las restricciones de agua. Ya son ocho los que se han visto obligados a establecer cortes de suministro a la población para garantizar el abastecimiento durante lo que resta de verano. La comarca más afectada es la de la Axarquía, que en gran medida se abastece del pantano de La Viñuela, un embalse en situación crítica. Se encuentra ya al 8,8% de su capacidad, con apenas 14 hectómetros cúbicos de agua almacenada en estos momentos. Pero la situación del resto de la provincia tampoco mejora y los siete pantanos malagueños acumulan 169 hectómetros cúbicos, encontrándose al 27,6% de su capacidad. Varios municipios han prohibido o reducido el uso de agua potable para baldeo de calles, riego de parques y jardines, fuentes ornamentales, lavado de coches fuera de los establecimientos autorizados o llenado y rellenado de piscinas. Además, en Rincón de la Victoria, Algarrobo, Vélez Málaga y Torrox, municipios de la costa axárquica, se ha suprimido el servicio de duchas en las playas durante el verano. También hay municipios de la provincia que han ido mucho más allá y han decidido establecer cortes de suministro a la población, especialmente durante la noche. Se trata de Casa Bermeja, Colmenar, Almachar, Benamargosa, Elborge, Iznate, Moclinejo, Periana y Vélez Málaga. El Colegio de Médicos critica la suspensión de consultas por la tarde en el clínico de 12 especialidades, mientras el hospital niega la reducción de todas las continuidades asistenciales y asegura que solo se ajustarán algunas, coincidiendo con menos actividad. El Colegio de Médicos ha mostrado su preocupación por la medida que ha tomado, según asegura de forma unilateral, la gerencia del hospital clínico de eliminar las consultas por la tarde de al menos 12 especialidades médicas. Insisten en que saben que a partir del 1 de agosto no tendrán consulta de tarde anatomía patológica, cardiología, dermatología, digestivo, endocrinología, ginecología, medicina interna, medicina nuclear, neurología, oftalmología, radiodiagnóstico y nefrología. Por su parte, la dirección del hospital asegura que no se han reducido todas las continuidades asistenciales, únicamente se ajustarán algunas de ellas a partir del 1 de agosto, coincidiendo con la disminución de la actividad asistencial, como suele ser habitual cada año en fechas estivales, añadiendo que el centro monitoriza constantemente estas necesidades asistenciales. El Colegio de Médicos señala que se desconoce si en septiembre se volverá a la normalidad y ha asegurado que esto supondrá irremediablemente una disminución de la atención a la ciudadanía este verano por parte del Hospital de Referencia, que se enfrentará a un otoño muy complicado. Solicitan a la gerencia del hospital que dialogue con los servicios afectados para llegar a un acuerdo y se brinda, si fuera necesario, a ayudar en la búsqueda de soluciones en beneficio de los facultativos y la ciudadanía. El Hospital Materno Infantil amplía los circuitos de seguridad y custodia de los recién nacidos. Se trata de un protocolo innovador en el que participan el bebé, las familias y los profesionales sanitarios para minimizar el riesgo de separación. El Hospital Materno Infantil ha elaborado un nuevo procedimiento de seguridad que amplía los circuitos de custodia de los recién nacidos. Su ámbito de aplicación son tanto para los paritorios como las plantas de puerperio y la unidad de neonatología. Titulado No me dejes solo, este plan innovador empodera a las familias en el cuidado y manejo del bebé y en el mismo participan conjuntamente el bebé, madres, padres y profesionales sanitarios en aras de garantizar y minimizar el riesgo de separación entre el recién nacido y sus progenitores. Finalizado el parto, se procede en presencia de un testigo a la aplicación de un sistema de identificación madre, hija o hijo que permita comprobar inequívocamente la identidad de la niña o del niño y que estará compuesto por elementos externos de identificación. Así, el recién nacido debe ser identificado antes de abandonar la sala de partos o el quirófano. En los casos de emergencia, no debe abandonar dicha sala de partos sin haber sido identificado mediante la pulsera debidamente cumplimentada. En el supuesto de ser necesario, se emplea un sistema de registro de pruebas biológicas. En el momento del alta del recién nacido, se realizará la comprobación sistemática de la identidad de la misma, diante los elementos colocados externamente. La implantación de este procedimiento en el hospital implica empoderar y hacer corresponsables a los padres que comprometidos fomentarán el binomio bebé-progenitores para promover la adaptación en el núcleo familiar. Para ello, se entregará un díptico del bebé dirigido a padres y de manera personalizada, teniendo en cuenta las indicaciones para su cuidado, garantizará la permanencia en la habitación para la mejor adaptación del binomio padre-bebé y núcleo familiar, mejorará el control del acceso a las visitas, trato y confort para que sean las mínimas y evitar infecciones y permitirá mejorar la coordinación entre padres y profesionales. Los profesionales irán debidamente identificados en la visita previa al nacimiento al hospital y se entregará a la embarazada el protocolo de seguridad. Además, se hará especial hincapié en la no separación de la madre del bebé, en las situaciones clínicas excepcionales y en el control de las visitas. Tiempo ya para los deportes. Arranca el trabajo de pretemporada para el Costa del Sol Málaga. La internacional Sole López, lesionada desde marzo, se incorpora a los entrenamientos desde el inicio bajo el mando de Suso Gallardo. El Costa del Sol Málaga empieza la pretemporada este viernes con trabajo en pista a las órdenes de Suso Gallardo. De hecho, durante esta semana las jugadoras han ido pasando sus respectivos reconocimientos médicos tras las vacaciones estivales. La buena noticia es la incorporación desde el primer día de la capitana Sole López. La internacional malagueña, que tuvo que pasar por quirófano tras una grave lesión en el hombro, ha estado cinco meses sin competir. Eso sí, las Panteras empiezan el trabajo con la baja de la madrileña Silvia Arderius y la catalana Elie Cesareo, ambas concentradas con la selección española. También se incorporarán más tarde las brasileñas Isa Medeiros y Gaby Pessoa, que siguen sus procesos de recuperación tras lesión. El Gran Premio Torremolinos de la Liga Provincial de Javegas se celebra este sábado en las playas de La Carigüela. El Club de Remo La Araña llega como líder en categoría absoluta, tanto femenina como masculina. La playa del Rincón del Sol de La Carigüela será el enclave del litoral que acogerá a partir de las cuatro de la tarde de este sábado el Gran Premio Torremolinos de la Liga Provincial de Javegas. El Club de Remo de Torremolinos, que cumple diez años, ejercerá de anfitrión en una cita deportiva en la que también estará presente el Club de Remo y Pala Tradicional de La Carigüela. La clasificación general antes de esta cita es la siguiente. En primer lugar, en categoría cadete mixto, es para el Club de Remo Torre del Mar. En juvenil mixto, la cala del Moral B. Las remeras de Pedregalejo encabezan la categoría de veteranas femenino, mientras que en los veteranos masculinos, la primera plaza es para La Araña. Los líderes de la clasificación en categoría absoluta, tanto en hombres como en mujeres, es para el Club de Remo La Araña. Tras la cita de Torremolinos, las regatas de Javegas recalarán en el Muelle 1 de la capital, un evento deportivo que plasma una modalidad milenaria y tradicional de nuestra tierra, convirtiéndose así en un gran atractivo turístico. De hecho, la Diputación concedió el pasado año la medalla de oro de la provincia a la Liga Provincial de Javegas para reconocer su trabajo por fortalecer y recuperar la tradición de este deporte náutico. Conocemos ahora la previsión meteorológica para mañana viernes. Tendremos cielos poco nubosos, salvo algún intervalo de nubes bajas en el litoral. Temperaturas mínimas con copos, pocos cambios y máximas en ascenso. Vientos de poniente en el extremo occidental y en el resto, variables flojos. Villanueva de la Concepción celebra este sábado una nueva edición de su Festival de Verdiales. Se trata de una fiesta declarada de singularidad turística provincial y fiesta de interés turístico andaluz. Villanueva de la Concepción acoge este sábado la 41 edición del Festival de Verdiales, uno de los eventos más relevantes y con más solera del calendario de fiestas de la provincia. Un total de 16 pandas de los estilos Montes, Almogía y Comares, entre las primeras clasificadas en la fiesta de Verdiales del 28 de diciembre, participarán en el Festival declarado de singularidad turística provincial y fiesta de interés turístico andaluz. Rosas anima a los malagueños y a los turistas que están en la provincia a acudir a este evento y a disfrutar también del pueblo. Es una fiesta que tiene muchísimo interés, que tiene muchísima repercusión, que económicamente, tanto directa como indirectamente, pues es muy buena para el pueblo de Villanueva de la Concepción y también para poblaciones del alrededor. Se celebrará a partir de las 10 de la noche y antes, sobre las 8 de la tarde, varias pandas empezarán a animar la fiesta y tocarán en la Plaza García Caparrós, en torno a la estatua a homenaje a la fiesta y al Verdialero ilustre Antonio Cobos Luque El Galleta. Normalmente, como una especie de ritual, van pasando las pandas por la estatua que tenemos a Albert Dialero, en homenaje a nuestro ilustre panderero Antonio Cobos El Galleta. Y desde esa plaza de García Caparrós, para en torno a las 10 de la noche, se van acercando hacia la Plaza de Andalucía y Calle Real, donde está el escenario principal y, a partir de las 10 de la noche, arrancan ese carrusel de pandas, que, como decimos, hasta 16, alternando estilos, van a ir subiendo por ese escenario de la Plaza de Andalucía. Este año, como novedad, se hará hincapié en divulgar las peculiaridades de cada uno de los tres estilos, que cuentan con instrumentos, toques y ritmos diferentes. Para ello, en varias calles aledañas a la Plaza de Andalucía se instalarán lonas para que actúen pandas de diferentes modalidades y se colocarán monitores en los que se emitirán vídeos sobre las características de los estilos almojía, montes y comares. Se aprecia la diferencia en cuanto a instrumentos, en cuanto a toques, en cuanto a ritmos, pues se verá que son totalmente diferentes unos estilos de otros. Pero incluso los propios verdialeros consideran que su estilo es siempre más bonito y más verdialero, nunca mejor dicho, que los demás. Aunque todos, en definitiva, son verdiales y por ello se concentran allí en nuestro festival. Las bandas que actuarán son Coto, Tres Hermanas, Montes de Guadalmedina, Los Mora, Primera de Benagalbón, El Borje, Raíces de Los Mora, Santa Catalina, Primera de Comares, Almogía, Primera del Puerto, Arroyo Conca, El Sexmo, Santo Pitar, Raíces de Málaga, Raíces de Almogía, Hijotrón y Lomillas. Y un apunte más antes de despedirnos. El Archivo Municipal ofrece una muestra colectiva de fotografías de María Lumbreras y Paco Negre que reúnen una representación de los espacios más íntimos. Los talleres de 46 artistas malagueños o que desempeñan su labor en la ciudad y la provincia. Unas imágenes con las que nos despedimos y se pueden visitar hasta el 24 de septiembre. Nada más, gracias por su atención. Buenas noches, que descanse. Hasta mañana. Buenas noches, que descanse.